¡Adiós! ¡Adiós chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Seguramente se están preguntando ¿Qué clase de chisme les traigo el día de hoy? Chocaste con el muro de Berlín ¡Tú a mí no me conoces! Así que si te quieres enterar ¿Qué es lo que está pasando dentro del mundo del entretenimiento coreano? Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte Por acá abajo hay un botón que dice suscribirse Activas las notificaciones Y también me sigues en mis redes sociales Que te voy a dejar los links en la caja de descripción También te recuerdo Que si te salen anuncios en el video No los omitas, ve los completos Porque así me ayudas a que yo pueda Seguirte trayendo nuevos videos con chisme Y con muchas noticias Que quiero que tú te enteres y que degustes Y que sientas a los coreanos Aquí en tu boca La primer noticia que te quiero contar Tiene que ver con una perrucha De la música sensualona De allá de Corea del Sur Una mujer que desde que lanzó Gashimna no ha parado de triunfar Recordemos que Sunmi hace algunos años Ya creo dos años Se cambió de agencia Pertenecía a Yewapay Entertainment Se cambia de agencia Y lanza Gashima A raíz de que lanza Gashima Y de que empieza a experimentar Con un sonido musical Un poco más sensualón Más sexy Más perrucho Ha tenido mucho éxito Y gracias a ese éxito Es que ahora Sunmi Puede embarcarse En su primer gira mundial De conciertos La agencia de Sunmi Y la misma artista Publicaron a través de redes sociales Que va a estar iniciando Con su primer tour mundial Llamado Warning Que es el nombre De su último lanzamiento Entonces Sunmi Anuncia su primer tour mundial Que va a iniciar el día 24 de febrero Allá en Seúl De ahí se brinca A Estados Unidos De ahí se vuela rapidísimo A Hong Kong Se va luego a Taipei Y regresa a Tokio Donde va a estar cerrando Esta primera etapa De su primer tour mundial Además en la imagen Que reveló Sunmi Que seguramente Te está apareciendo En la pantalla Pone abajo En More O sea que va a estar anunciando Más ciudades próximamente Y varias teorías Y rumores Han crecido Alrededor de este En More Porque muchos fans Han rumoreado Que Sunmi Estará anunciando Ciudades de Latinoamérica La verdad es que Si anuncia México O sea Yo no sé cómo le hago Pero yo de que me voy a ver A la perrucha esta Yo sí porque Es Sunmi O sea Sunmi es Sunmi No hay otra que se le parezca Entonces yo sí Ojalá anuncie México Por favor Si estás viendo este video Sunmi Bitch No seas culera Anuncia México Otra noticia Que cuando la leí Me quedé con el ojo cuadrado Y la peluca tirada O sea fue Hyo Na Y Hyo Young Que es el nombre Que ha adoptado Yidong A raíz de que se sale De Cube Entertainment Como todos recordaremos Este tema de Hyo Na Surgió luego de que Revelaron su relación Y Cube Entertainment Los corrió Y bueno El desmadre que se hizo ahí Que ya no vamos a tocar Porque que hueva Ahora Una persona cercana A estos dos artistas Ha revelado que ambos Están buscando Ya nuevas agencias Para unirse a ellas Y retomar su carrera Y empezar a lanzar música Que la verdad es que Mira Si nos hace falta Bastante ya la música De Hyo Na Porque nadie puede hacer Esas canciones tan perruchas Como esta señora Hyo Na Se ha estado acercando A varios representantes De diversas compañías Que están interesados en ella Y ha estado platicando Y está evaluando propuestas Para ver a que agencia Se puede unir Por su lado Hyo Young Está evaluando propuestas Y buscando agencias En el extranjero Porque es a donde Quiere centrar su carrera También dijo Esta fuente Que decidieron irse Por agencias separadas Para no crear Más escándalo Muy bien por ellos Porque no están dejando Que su vida amorosa Su vida personal Influya en sus proyectos En carrera Además de que Según esta fuente Esta decisión Fue tomada por ambos Luego de que Platicaron sus planes A futuro Hacia donde quiere llevar Su carrera musical Mira Chiquilla Vete con SMHM Ellos si te van a llevar Hasta lo más top Siendo tú Y SMHM Mira no va a haber Perra que los paren Le quitas el trabajo A la tejón si quieres Oigan y mencionando A SMHM Resulta que Dos de sus artistas Anunciaron que se estarán Yendo al servicio militar Antes de la primer mitad De 2019 Un medio de comunicación Coreano sacó una nota El día de hoy Acerca de Kay, de Shiny Y de Mino De este mismo grupo Sobre sus planes De enlistarse al servicio militar En la primavera De este año Lo que dijo este medio De comunicación Es que ambos artistas Pertenecientes a Shiny Ya estaban empezando Con todo el papeleo Y todos los trámites Unas horas después Sale SMHM Agencia de los dos A confirmar esta información Además de eso Dijo que Kay ya había Mandado su solicitud Para formar parte De la banda del ejército Y solamente está A la espera del resultado De que le digan Si sí o no Y de recibir una respuesta Positiva Se estará enlistando Al servicio militar En el próximo mes de marzo Por su lado De Mino No se dieron tantos detalles Pero dijeron que Si están evaluando Todo esto Luego de que ONU Se enlistara al servicio militar En el pasado mes de diciembre A fin de que Una vez que cumplan todos Con el servicio militar Puedan regresar juntos A promocionar como SHINee En la misma temporada Y hablando de noticias tristes También otro grupo Que ya está en la cuerda floja Y no porque estén en problemas Es EXIT Y es que resulta Que una fuente cercana A la agencia Informó Que los contratos De las miembros de EXIT Finalizan este 2019 El primero de ellos Finaliza en el mes de febrero Y a partir de ahí En adelante Los contratos De las demás miembros Empiezan a finalizar En fechas distintas Además Esta fuente Reveló que Las miembros Están buscando Otras agencias Y que posiblemente Ya no renueven Su contrato Con Banana Culture Que es la agencia Que maneja EXIT Después de eso Salió Banana Culture A decir que Si efectivamente Los contratos De las miembros Y del grupo Finalizan Este año 2019 Pero que todavía No han decidido Que pasará Y que todavía No han platicado Con las miembros Pero si Anunció Que antes de que Los contratos terminen Las chicas tienen Bastantes promociones Pues estarán embarcándose En una gira de conciertos En una gira de promociones Y además Estarán lanzando Nueva música Antes de que finalicen Sus contratos Dijeron que estarán Reuniéndose de manera Individual con cada una De las miembros A partir de la última Semana de Enero Y el transcurso de Febrero Para tomar una decisión Pero lo que no Les mintieron Es si es que Existe la posibilidad De que Los contratos No sean renovados La verdad es que EXIT Para mi es uno De los grupos femeninos Que tienen muchísimo Potencial para estar Al nivel de grandes grupos Exitosos a nivel mundial Solo que siento Que la agencia No las ha sabido promocionar Y no las posicionó En su momento Cuando tuvieron Esta ola De De éxito Con Updown La verdad es que Siento que la agencia Lo desaprovechó totalmente Y no posicionaron A EXIT Porque Es de los pocos grupos Que sigue lanzando Música Fiel a su estilo Muy sexy Muy Muy de empoderamiento Y la verdad es que EXIT Tiene muy muy buenas canciones Por otro lado Si ustedes no viven Debajo de una piedra Estarán enterados Que esta última semana Ha sido Wow Un tema en Twitter El debut De un nuevo grupo De BigHit Entertainment Hermano menor De BTS Y es que BigHit Entertainment Anunció que estará Debutando a TXT O Tomorrow For Together Que es el nombre Completo de este grupo Y para ello Han estado revelando A cada uno De los integrantes Que formara parte De la alineación De este grupo masculino De esta agencia Que además Es el primer grupo Que va a debutar Desde 2013 Que debutaron a BTS Por otro lado Esta semana Se reveló Que Neon Punch Que es un grupo Femenino Que debutó En el 2018 Y que luego De su debut Se trasladaron a Japón Para estar promocionando Durante dos meses allá Ahora regresan A Corea del Sur Para lanzar un nuevo tema A finales del mes de Enero La verdad es que Este grupo Yo no lo conocía Y está muy bueno Su primer canción Que lanzaron Está muy buena Así que Si ustedes están buscando Nuevos grupos O grupos Que no han Escuchado tanto Pues Neon Punch Creo que es una buena opción Y oigan Este tema Este chisme Está bien bueno La verdad es que Todo lo que tiene que ver Con Zungri Y con YG Entertainment Es como que Siempre No sé si se sale De control Les voy a platicar Resulta que esta semana A través de redes sociales Se creó un tema Con mucho shade Hacia YG Entertainment Porque al parecer Lo que dicen los fans Es que YG Entertainment No le presta atención A sus idols Y no se entera De lo que están haciendo Todo esto Se originó Luego de que Zungri Durante su concierto En Hong Kong Pues ahí Echando la plática Con sus Con sus fans Y platicándoles Pues les dijo Que ya Hyunsuk C.I. Joe De YG Como que no estaba enterado De que él iba a tener Un concierto Y se enteró Como a calamer ahora Ya no le pudo mandar Bailarines de soporte Que son los bailarines Que ocupa Para armar Todo su performance Yang Hyunsuk Ahí sentado Y diciendo Oye que paso Con Zungri No sabes nada Como que tiene Un concierto Hoy en donde En Hong Kong Y ya voló Ya está allá Ahí está Su concierto Híjole Márcale a ver Si necesita algo Mándale un whats A ver si necesita Luces Bailarines A ver si se los podemos Mandar de aquí de Corea No paso así Pero así es como Yo me lo imaginé En mi cabeza Luego de haber dicho Todo esto Pues evidentemente Los fans Se emputaron Y dijeron Como que El C.I. Joe De la agencia No se entera De que Zungri Tiene un concierto En Hong Kong Y además de eso Los fans si se dieron cuenta Que a Zungri Le faltaban bailarines Porque solamente Tenía a dos bailarines De soporte Ayudándolo En todo el performance Se armó el desmadre En redes sociales Y después Los fans Empezaron a hacer Un hashtag De apoyo a Zungri Y también atacando A YG Entertainment Y dijeron Que el presidente De YG O sea Jang Hyun Suk Estaba eliminando Los comentarios Que dejaban los fans Donde le tiraban Pues shade Y donde le reclamaban Que porque no le ponía Atención a Zungri A lo que Jang Hyun Suk Como lo ha hecho En varias ocasiones Lo que hizo Fue postear Una captura De pantalla En su Instagram Donde Zungri Le mandó un mensaje Pidiéndole una disculpa Pues porque Lo que dijo No lo debió haber dicho Y como que Era un tema Más privado Y pues ya Hablando Ahí en la plática Como que se le salió Y dijo muchas cosas De más Entonces le pedió Una disculpa Y que él Iba a arreglar Este asunto Que se había generado Jang Hyun Suk Postea la captura De pantalla Y en la descripción Aclara que Él jamás en la vida Ha eliminado Comentarios de los fans Ni de los usuarios En redes sociales Y les desea Un feliz año nuevo Así de sencillo Él dijo Pedos yo no quiero Yo ahí está la imagen Yo jamás elimino cosas Y su pedo ahí Y ya Bye Feliz año nuevo Bye Hasta luego Con permiso Porque tengo trabajo Pero si los fans Obviamente se molestaron Con YG Porque Al parecer No le presta atención A las promociones De sus idols Y esto no es nada nuevo O sea No es como que Es un tema Que no sepamos Sabemos que YG es una de las agencias Que menos conocimiento Y menos promoción Les da a sus artistas Y anda bien despistado Ahí está lo que Está pasando con Ciel O sea La pobre mujer No sabemos ni dónde anda Ay por cierto Les voy a poner Un meme de Ciel Aquí Se los voy a dejar Yo cuando lo vi Me cae la risa Y pues nada Hasta aquí Las noticias Del día de hoy Espero que les hayan gustado Aquí abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de todo esto No olviden suscribirse A este canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y pues Compartir el video Darle like Y nos vemos Hasta la próxima Mambo No olviden suscribirse